¿Cómo están amigos? Bienvenidos una vez más a CM Games, el día de hoy tenemos un video más de Digimon Links, como cada jueves el video de noticias de la semana. Bueno, antes de pasar a lo del evento, cabe mencionar que en la versión global, como en la versión japonesa, acaba de llegar un banner nuevo que está bastante interesante, Megalimits Capture. Este banner nos va a dar, con una captura de 10, nos va a asegurar un Digimon en más 4, un Mega en más 4, entonces está bastante, bastante bien para aquellos que no llevan tanto en el juego o que apenas van iniciando, se los recomiendo. Igual, de hecho, si estás haciendo cuentas secundarias para el evento del CM Blast Mode, puede ser útil que hagas un Summon aquí, ya que, bueno, un más 4 te va a aguantar más y puede ser un poquito más daño que si llevas un más 1 o un Sinaway, que no es el Walgorymon que te dan al inicio, ¿no? Entonces, sí recomendaría, bueno, está bastante interesante y bastante bien que metan este banner para este nuevo evento. Entre los Digimon disponibles en el garantizado están Walgorymon X, BlackWareGlymon X, MetalGarulmon X, Walgorymon, MetalGarulmon, Gaioumon, TigerRespamon, Rosemon y Saberlemon. Para aquellos que vayan iniciando apenas en el juego, que no lleven mucho, yo les recomendaría rerolear por ya sea BlackWareGlymon o MetalGarulmon X, son los, yo siento que son los mejorcitos de ahí, son los que más les servirían. Digo, Walgorymon X es muy, muy buen Digimon, sin embargo, para estar limpiando eventos y todo eso, a lo mejor no es tan útil ya que su skill, pues recordemos que le baja el ataque. Entonces, yo siento que son un poquito más útiles para aquellos que van iniciando apenas en el juego, BlackWareGlymon X y MetalGarulmon X. También, cabe mencionar que hace unos días, o creo que después ayer, dieron 20 Stones de compensación porque se equivocaron en el banner de Año Nuevo, dijeron que no iban a salir Digimon sin Awaken, Mega sin Awaken y si salían, entonces nos recompensaron con 20 Digi Stones para que las acepten en el menú de noticias o en la bandeja de noticias y después en los regalos. Ahora, pasando al evento, que es lo que yo creo que a muchos nos interesa, ya empezó la segunda parte en la versión japonesa, esta segunda parte del evento Holy Lands and Demon Bullet, el evento de la segunda parte que es de Belsemon Blast Mode, viene con versión 2 nuevas. Bueno, ya lo puse en una publicación en la pestaña de comunidad, mencioné los stats de Belsemon Blast Mode y también mencioné que íbamos a tener la versión 2 de Belsemon, Creepymon o Taemon y Lilithmon. Ahora, ¿cómo va a estar este evento? Va a ser un evento de ranking, como ya lo teníamos dicho, este ranking va a actuar como los pasados, como el de Omegamon Merciful Mode, como el de Omegamon X, el de Karanimon X, en el cual nos van a dar por premios de ranking, no los fragmentos, bueno, más bien en el de Omegamon X creo que sí nos dieron los fragmentos, más bien tendría que ser como el de Omegamon Merciful Mode, perdón, donde nos dan no los fragmentos, sino puros databytes de premios de ranking. Estos databytes los vamos a estar cambiando nosotros por los fragmentos ya en un exchange y también por puntos nos van a estar dando algunos fragmentos y databytes. Entre los fragmentos disponibles tenemos a Belsemon Blast Mode, Lilithmon, Creepymon y Belsemon, como lo había mencionado. Los bonus que vamos a tener en este evento serán de no revivir, de cooperativo y también por llevar a los siguientes Digimon, que son las tres formas de Galatmon, Prince of Mode, X y el normal. Nos van a otorgar puntos y recordemos que también van a tener bonus en el ataque por 2 en el ataque y ataque especial y por 1.5 en vida. En las extra stage van a estar saliendo estos Digimon, Creepymon en su forma mutante y normal, Creepymon en su forma mutante y normal y Belsemon X y Belsemon Blast Mode. Como siempre vamos a tener una stage en solo, los chips mantienen sus multiplicadores, el Cx1.5, el Bx2.5 y el Ax5.5 y el aumento de este extra stage va a ser un aumento menor, moderado y mayor en cuanto C, B y A. También cabe mencionar que en la captura de chips solo podremos obtener chips de luz y chips de oscuridad y en cuanto a chips especiales vamos a tener los remedios y cura de bloqueo de skill, los cuales le quedan bastante bien al Belsemon Blast Mode. Ya como les había dicho, en la pestaña Comunidad publique sus stats, que no está nada mal de hecho. Ya lo veremos un poquito más a detalle en el análisis. Ya estamos aquí en el resumen de la página de Chortos. Como les digo, tenemos tres stages. La stage Demon Builder, que es la solo, sin vuelta de estamina. La stage Expert, que se puede hacer en cooperativo, cuesta 40 y la Hard también. Bien, obviamente se va a hacer jugar en cooperativo, pues es mejor la Expert que la Hard. Y si tienes la suerte de que te salgan dos o más chips de puntos y de extra stage, pues a lo mejor la Demon Builder te puede servir muchísimo más. Los también ya están en la página de Chortos, ya están los stats de los Digimon en versión 2 nuevos. Estos son Creepymon, Lilithmon, Belsemon y Belsemon Blast Mode. Ya está también. La verdad, Belsemon está muy, muy bien. Me sorprendió la versión 2 del Belsemon normal. Está bastante, bastante potente. Y esto yo creo que va a hacer que cuando salga la versión 2 de Beldemon y de Leviamon, va a haber un cambio en el meta. Yo siento que sí va a haber cambio en el meta cuando salga su versión 2. Yo creo que ya será próximo. Si ya le metieron a estos tres Demon Lords, ya nada más es cuestión de tiempo. De hecho, por ahí también metieron el ícono de versión 2 de Calle Humor. Entonces, a lo mejor ya también van a empezar con los versión 2 Mutante. Bueno, eso sí, sí se van a tardar. En la versión global todavía no sale ni siquiera el Beldemon Mutante ni el Lilsemon. Entonces, el Mutante de estos dos se va a tardar mínimo un año. Como les decía, nos van a dar también premios por puntos. En los premios por puntos vamos a tener los Databytes. Vamos a tener siete fragmentos. Bueno, los máximos, el total de premios los podemos obtener cuando llegamos a los 100,000 puntos. Como siempre, después de 100,000 ya no nos van a dar Databytes. Ya nada más nos darán Clusters, no como el evento de Immersible Mode. Podemos obtener hasta siete fragmentos de Belsemon Blast Mode, Belsemon Normal, Creepymon y Lilithmon. Si llegamos a los 100,000 puntos. Además, también obtendremos 3,450 Databytes y no recuerdo cuántas Stones exactamente. Ahora, los premios por ranking sí varían en cuanto a la versión global y la versión japonesa. 7,500 Databytes del 1 al 30 y el título de oro. 5,000 Databytes del 31 al 100 y el título de plata. Y el título de bronce lo darán del 101 al 250 junto con 3,000 Databytes. De ahí afuera de 251 al 500, 1,500. De 501 al 700 solo les darán 1,000 Databytes. Del lugar 701 al 1,000 les darán 500. Del 1,100 al 1,500 es 250. De 1,500 al 1,500 solo les darán 100 y ya no darán hacia abajo. En la versión global, como les digo, cambia. Tenemos más chances de obtener más Databytes. Del 1 al 50, no del 1 al 30, tenemos los 7,500 del título de oro. Del 51 al 100 tenemos el título de plata con 5,000. Del 151 al 500 tenemos el título de bronce con 3,000. Del 501 al 1,000 tenemos 1,500, cosa que en la japonesa era mucho menor. 1,500 solo era del 251 al 500. Entonces, nos están dando más oportunidad. Cabe mencionar también que la versión global tiene más jugadores, por eso es así. 501 al 1,000 tenemos 1,500. 1,001 al 2,000 tenemos 1,000. 2,001 al 3,000 tenemos 500. 3,001 al 5,000 tenemos 250. Y del 5,000 al 10,000 tenemos 100. De hecho, bueno, va a estar un poquito pesado el evento, la verdad. Aunque no se ve tanto, porque van a haber fragmentos y eso, la verdad, sí está un poco pesado para aquellos que vayan a sacar a Belzemón Blast Mode. También ya tenemos aquí lo que es el Exchange. Como lo podemos ver, tenemos los primeros 14 fragmentos de Belzemón Blast Mode a 300 Databytes cada uno. Después, 42 a 320. Tienen el mismo precio. Los primeros 28 de Lilithmon, Creepymon y Belzemon costarán 130. Y después, los 50 costarán cada uno 180 Databytes. También tenemos 2 Upgrade Datas de oscuridad. Obviamente, los 3 de Lilithmon son de oscuridad, así que solo tenemos de estos. 900 cada uno. Cabe mencionar que, bueno, aquí sí tenemos un poquito más de ventaja, ya que solo vamos a ocupar 3 Upgrade Datas para cada uno. Entonces, sí es más sencillo. De hecho, Belzemón normal va a ser muy, muy sencillo de sacar. De hecho, estoy seguro que en cuanto lo pongan mucho, lo van a sacar la versión 2. ¿Por qué? Porque, bueno, es un Digimon que se compra. Y aquellos que a lo mejor tengan guardados sus vouchers, es posible que en cuanto salga su versión 2, lo compren y ya. De hecho, bueno, cabe mencionar que si quieres conseguir nada más los fragmentos comprándolos, necesitarías comprar para la versión 2 de cualquier Demon Lord. Si quieres una vez prepararte para Belzemon, te costaría más o menos, son 8 paquetes, porque cada uno te da 7 fragmentos. En total necesitarías 56 fragmentos, porque es 21 para el más 4 y 35 para la versión 2. Entonces, te costaría más o menos por ahí de 2,500, 2,560, 2,560 pesos. Te costaría conseguir los 56 fragmentos de el Demon Lord que quieres, nada más tendrías que conseguir los Upgrade Datas. Entonces, de ahí, chéquenlo para aquellos que gasten dinero en el juego, pues puede interesarles. Ahora, también tenemos los skills, bueno, los chips de supervivencia. Tenemos hasta el 42, o sea, un chip A. Tenemos los de protección de fuego, luz y tenemos el skill impact y el skill boot de oscuridad. Entonces, este chip, el skill boot, le sirve muchísimo al Belzemon normal. El skill impact le sirve muchísimo al Belzemon Blast Mode. Y al X, si mal no recuerdo, le sirven los dos, creo, porque son sus skills de dos golpes. Entonces, otra cosa, ¿qué vamos a poder conseguir o en qué posición estamos más o menos quedando? Pues aquí sí viene lo difícil, ya que si vas por Blast Mode y si no tienes ni un fragmento de Belzemon, vas a necesitar quedar de ley en los, me parece que aquí, de 151 a 500, porque ocupas 3,000 database extra para conseguir los fragmentos de Belzemon normal. Si ya tienes los fragmentos de Belzemon normal, solo vas a ocupar, quedar en, o sea, llegar a los 100,000 puntos y quedar en la posición de 1,000 a 2,000, quedar en este rango, de 1,000 a 2,000 y llegar a los 100,000 puntos, obviamente, para conseguir los fragmentos de Belzemon Blast Mode. Podemos ver los que han metido un poco de lana al juego, que han comprado estos vouchers, tendrán un poquito más de ventaja, porque si solo vas a ir por los fragmentos de Belzemon Blast Mode, es posible que los saques llegando a los 100,000 puntos y quedando en esta posición de 1,000 a 2,000. Y, con eso, la haces para conseguir los 21 fragmentos de Belzemon Blast Mode. Y, bueno, si ya tienes ahorrados unos, y también, para aquellos que han estado comprando los fragmentos de Belzemon en el Coliseo, también, bueno, ya lo tendrán. Aquellos que igual ya tengan su Belzemon más 4, pues, ya, nada más tienen que quedar de 1,000 a 2,000 y llegar a los 100,000 puntos. Por eso, es un poquito fácil para aquellos que ya tienen a Belzemon, pero para aquellos que no, sí va a estar un poquito complicado, sí va a estar pesado, porque, como les digo, les obliga a quedar de 151 a 500, lo cual, pues, sí es algo difícil, honestamente. Entonces, la otra opción es esperarse a que vayan cambiando los premios de Coliseo, pues, comprar a lo mejor un paquete. Recordemos que, bueno, cuestan 320, lo cual significa que tendrían que gastar 600 pesos para conseguir esos 14 fragmentos extra de Belzemon, y así poder conseguir el Belzemon Blast Mode. Pero, bueno, en general, el evento no se ve nada mal. Si no vas por Belzemon Blast Mode, puedes ir también por las versiones 2, aunque yo nada más recomendaría ir por la de Belzemon. Litmon, no está nada mal, la verdad, pero yo sí siento que Belzemon sería, tanto su forma Blast Mode como la normal es como la estrella de este evento. Así que, bueno, ya sabrán si esperarse o seguir haciendo el evento de Galatmon, o a lo mejor si no te interesó tanto ese, si no te gustó, pues, igual esperarte a un futuro. Ya sabemos que vendrán puerta Belzemon Rage Mode y Belzemon versión 2. No sabemos en cuánto. Yo siento que a lo mejor a lo mucho, en dos meses, salen esas versión 2. No creo que les den tanto tiempo. Pero, bueno, a ver qué pone Bandai. Así que, bueno, amigos, esto sería todo el video. Espero que les haya gustado. Ya saben, si les ha gustado el video, denle like. Comentenme aquí qué opinan ustedes de este evento, si lo van a hacer o no. De igual forma también, ya saben, suscríbanse, activan notificaciones y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!